Nadie El Quiero hacer un sachero ¿Por qué quieres hacer eso? No sé, no más Está bueno, está bueno Hola Piquita, ¿cómo estás? Hola doña, ¿cómo estás? Bien, y usted? Pues mira, yo quería irse algo ¿De qué? Platícame. Pues yo creo que estoy enamorada de Don Luis. ¿Y eso? Pues no sé. Es que usted me gusta. No sé, me gusta. ¿De qué te dio el gusto de hacer con ese hombre? Pues ya sabes cómo es. Muy bien, las gracias. Estás muy bonita. ¿Quita? ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? No. ¿Quién es este? No seas agresivo, mijo. ¿Sabes qué? Ya me voy. Pepita, ven aquí. Te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Me estoy enamorando de ti. Dame un minuto. ¿No te quieres casar conmigo? Vicario. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué? Estoy enamorado de Pepita. ¿Cómo? Pero el otro día, los estaba espiando. ¿Luego qué? Y Don Luis. También me dio más de la piñada. No sé qué hacer. Yo tampoco. Sígame algo. Puedes evitar yo. Sigue tu corazón, mi hijo. Lo estoy siguiendo, pero... ¿Qué pasa? ¿Te vas a casar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te vas a casar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No vas a casar conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo qué? ¿Cómo fue? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues no sé, ¿o qué? ¿Sabes que estás conmigo? ¿Qué conmigo? No, conmigo, conmigo, conmigo. Pues me dejan los dos, porque no sé. Mi señor, yo soy de rancho. Soy de bota hacia caballo. Soy nacido y criado en el monte. En barrancos y brechas me la he navegado. El olor al ganado. Hostales de bota y cantar de los gallos. ¿Qué pasa? ¡TOM PICARIO! ¡Tú estás muerto! ¿Qué pasa? ¡Támenlo, tú no muero! ¡Támenlo, tú no muero! Hola, ¿cómo estás? ¡Támenlo, tú no muero!